¿El próximo Marlon Brando? ¿El próximo Bansky? ¿O persona non grata y por una buena razón? Jaya Leboff solía ser la próxima gran promesa. Esto es lo que pasó después. Jaya Leboff comenzó su carrera como actor en la adolescencia. Sus primeros papeles fueron sobre todo en películas familiares pequeñas y en gran parte olvidadas de finales de los 90, como The Christmas Path y Desayuno con Einstein. Encontró más éxito cuando pasó a la televisión con apariciones puntuales en programas notables como ER, Freaks and Geeks y Los Expedientes Secretos X. Su verdadero salto a la fama llegó con su papel protagonista en la serie de Disney Channel Mano a Mano, que duró tres temporadas y concluyó con un spin-off cinematográfico. Tras el fin de su etapa en Disney, Jaya trabajó un poco más en espacios familiares, como su papel vocal protagonista en la película de animación de Sony, Reyes de las Olas. Aunque Jaya no tardó mucho en alejarse de su imagen de actor infantil para interpretar papeles más oscuros y serios. A medida que su carrera se desarrollaba, Jaya se esforzó por elegir papeles desafiantes en el polo opuesto del espectro de los papeles cómicos, por los que era conocido al principio. Pero antes de seguir la oscura ruta indie, aterrizó en la esfera de los éxitos de taquilla. Títulos como Transformers e Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal lo convirtieron en el nuevo protagonista de películas espectaculares de gran presupuesto. Aunque su acogida fue a menudo difícil, tuvieron un gran éxito de taquilla. Su serie de éxitos cinematográficos dio a Jaya el caché en Hollywood para escoger los papeles que quisiera. Tras varios años como actor principal, Jaya dio un giro radical. Tomó la audaz decisión de alejarse de la lucrativa franquicia Transformers y dejar atrás los éxitos de taquilla en general. A partir del 2012, la filmografía de Jaya se centró únicamente en proyectos más pequeños. Tras algunos escándalos recientes, un par de fracasos y un puñado de años sin estrenar ningún título importante. Algunos podrían haber pensado que la carrera como actor de Jaya había terminado. En realidad, sigue en plena forma. Aunque fue despedido de la reciente Don't Worry Darling, él afirma que renunció. Su período de sequía llegará a su fin con el estreno de películas como Assassination y Megalopolis, de David Mamet y Francis Ford Coppola, respectivamente. Más que ninguna otra celebridad en la memoria reciente, Jaya quedó extremadamente ligado al acto de plagiar. Puede que empezara antes, pero la primera vez que fue capturado en el acto fue en el 2012, cuando se descubrió que un par de sus cómics incluían líneas robadas de autores como Charles Bukowski. En respuesta a la llamada de atención, robó la disculpa que Tiger Woods había dado tras su escándalo de engaño. Después de abandonar repentinamente una obra de Broadway en la que actuaba junto a Alec Baldwin en el 2013, se reveló más tarde que su disculpa personal a su compañero de reparto. Estaba plagiada de un artículo de la revista Squire titulado What is a Man? Cuando se lo confrontó por robar del artículo, respondió robando las palabras de David Mamet. Los actos de plagio de Jaya se hicieron más audaces con el tiempo. Publicó un cortometraje de 12 minutos titulado HowardCountour.com. Los fans del cómic Justin M. Damiano se dieron cuenta enseguida de que la obra de Jaya se parecía muchísimo a una adaptación directa del material original. El problema es que el actor no adquirió los derechos de la historia ni dio crédito al creador del cómic, Daniel Klaus, a pesar de haber tomado al por mayor la trama los temas y los diálogos. Como era de esperar, Jaya plagió su disculpa a Klaus en un movimiento poco sincero que parecía burlarse de la idea de que tenía algo por lo que disculparse. Quizás el truco más llamativo de Jaya fue cuando apareció en una alfombra roja con la cara oculta bajo una bolsa de papel con las palabras, Ya no soy famoso. El incidente ocurrió en el Festival Internacional de Cine de Berlín en el 2014, mientras Jaya estaba allí acompañando su actuación en Ninfomanía Vol. 1 de Lars von Dreyer. Había estado tuiteando las mismas palabras, Yo no soy famoso, una y otra vez durante casi un mes antes del evento. En el mismo Festival de Cine también hizo el ridículo durante una rueda de prensa en grupo con otros miembros del reparto y el equipo de Ninfomanía. Después de que le hicieran la primera pregunta, el actor dio una respuesta aparentemente sin sentido, Cuando las gaviotas siguen al arrastrero, es porque piensan que van a tirar sardinas al mar. Muchas gracias. A continuación, abandonó la rueda de prensa, lo que tomó desprevenidos a sus compañeros. Dado su historial de plagios, no es de extrañar que la cita sobre las gaviotas y las sardinas no sea de él. De hecho, procede del futbolista francés Éric Cantona, que también confundió a la gente cuando dio la misma extraña respuesta durante una rueda de prensa antes de marcharse abruptamente. Muchas de las travesuras más salvajes de Jaya eran en realidad actos de arte escénico. Aunque él era la cara de todas estas actuaciones, no era la única persona que las orquestaba entre bastidores. En algún momento del 2014, Jaya se asoció con los artistas Luke Turner y Sade Rongo, y el trío se encargó de concebir y ejecutar todas sus actuaciones artísticas. Colaboraron en su acrobacia de alfombra roja Ya No Soy Famoso antes de llevar el mismo concepto un paso más allá con una pieza que llamaron Hashtag I'm Sorry. Se colocó una bolsa de papel similar sobre la cabeza de Jaya, que se instaló como una exposición de arte en la Coen Gallery de Los Ángeles. La performance completa duró cinco días, durante los cuales el actor vivió dentro de la galería. Los visitantes entraban de uno en uno en la habitación que albergaba a Jaya, mientras él permanecía sentado en silencio. El espectáculo tomó un matiz oscuro cuando uno de los visitantes cruzó supuestamente la línea que separaba el arte del delito. En declaraciones a Days, Jaya afirmó que una mujer le azotó las piernas durante 10 minutos y luego lo agredió sexualmente. El incidente fue corroborado por Turner y Ronco. El actor afirma haber permanecido en su personaje durante el resto de la actuación, incluso cuando su novia lo visitó después de que le llegara la noticia del inquietante incidente. Mientras se esforzaba por deshacerse del estigma asociado a los actores infantiles, en su edad adulta se dio a conocer como un duro actor del método. Al igual que otros destacados actores que llevaron las cosas demasiado lejos en ocasiones, Jaya traspasó muchos límites durante la realización de Corazones de Hierro del 2014. En una entrevista publicada originalmente en British SheQ, el coprotagonista del film, Logan Lerman, reveló que los cortes en la cara de Jaya a lo largo de la película no eran maquillaje. Incluso se los causó delante de Logan sin previo aviso. Saca un cuchillo y se corta la cara. Durante toda la película no paró de abrirse estos cortes en la cara. Todo eso es real. Pero la transformación corporal de Jaya para el papel no acabó ahí. Fue aún más lejos y se extrajo un diente. El actor explicó a Extra que no fue una decisión difícil, ya que le ayudó a meterse en el personaje. Después de tener problemas para encontrar un dentista dispuesto a arrancar un diente sano, dijo a Jimmy Kimmel, Así que me lo hizo un tipo en Reseda al lado de un Radio Shack. Shaya, Turner y Ronco siguieron creando piezas de arte performativo en el 2015. Una pieza de 30 minutos titulada Hashtag Introductions se hizo más conocida por el fragmento de un minuto de duración Just Do It, que se hizo mega viral como meme motivacional. Ese mismo año, Jaya también hizo Hashtag All My Movies. Esta actuación duró 72 horas seguidas y se retransmitió íntegramente en directo. La actuación consistió en que el actor viera todas las películas que hizo, desde la última Hombre Muerto hasta la primera Desayunando con Einstein, mientras una cámara grababa sus reacciones sin filtro, ya fueran positivas o negativas, o incluso quedándose dormido. Tanto Introductions como All My Movies fueron mucho menos polémicas, incendiarias y transgresoras que las performances artísticas del actor del 2014. Y también ofrecieron algo más que masticar y analizar artísticamente. Parecía que el trío de artistas de performance estaba encontrando un ritmo adecuado para sus obras creativas, pero Jaya pronto giró en una nueva dirección y terminó en problemas una vez más. Jaya debutó como guionista de largometrajes en el 2019 con Honey Boy, el año anterior al rodaje y estreno de la película, hizo con su guión algo que una estrella de Hollywood nunca debería hacer. Lo presentó a un concurso de guiones diseñado para guionistas emergentes. Inscribió su guión de Honey Boy en los Page International Screenwriters Awards, un concurso diseñado especialmente para guionistas noveles y ajenos a la industria cinematográfica que carecen de contactos profesionales. El guión llegó a cuartos de final, lo que provocó que tanto Jaya como el propio concurso se metieran en un buen lío con la comunidad de guionistas por permitirle competir. A pesar de la indignación, volvió a hacerlo con su siguiente guión, Minor Modifications, que aún no se produjo al momento de hacer este video. Presentó el manuscrito al concurso de guiones del Festival de Cine de Sun Valley y esta vez ganó el primer premio. Es importante señalar que el primer premio consistía en mil dólares, tutorías y reuniones con profesionales de la industria cinematográfica. Estos beneficios significarían mucho para los guionistas emergentes, mientras que no significarían absolutamente nada para alguien tan establecido y conectado como Jaya Lebaugh, aparte de quizás un estímulo para su ego. Las controversias en torno a Honey Boy no se limitaron únicamente a su participación en el concurso de guiones. La película fue un gran éxito de crítica y se llevó premios de muchos festivales de cine. Se dice que la trama sobre un niño actor que se enfrenta a un padre maltratador está basada en la infancia de Jaya, que interpreta a su propio padre en la película. La conexión profundamente personal y autobiográfica del actor con la historia fue un punto destacado en innumerables críticas elogiosas de la película, pero todo era mentira. Después de promocionar la película como una historia real autobiográfica durante años, Jaya admitió que se lo había inventado todo en el 2022. La confesión se produjo en el podcast Real Ones, presentado por Jon Bentham. A pesar de pintar a su padre como horrible y abusivo, el actor dijo a Jon, «Mi padre fue muy cariñoso conmigo toda mi vida. Siempre estuvo ahí. Mi padre nunca me pegó, nunca. Me dio un azote una vez. Y la historia que se pinta en Honey Boy es que este tipo abusa de su hijo todo el tiempo. Le hice daño». Jaya también admitió haber enviado a su padre un guión alterado en el que se eliminaban todos los abusos, con el fin de manipularlo para que diera su permiso para hacer la película sobre él. Mientras salía con Talia Barnett, más conocida por su nombre artístico FKA Tweaks, el actor supuestamente la sometió a lo que New York Times llamó una implacable relación abusiva. Ambos se conocieron durante el rodaje de Honey Boy en el 2018 y estuvieron juntos hasta que ella se armó de valor y escapó al año siguiente. FKA Tweaks terminó demandando a Jaya y a partir de la realización de este video, el juicio se retrasó hasta finales del 2023. Sus presuntos casos de abuso emocional, mental, sexual y físico incluían comportamientos como amenazarla con estrellar su coche, asfixiarla mientras dormía, agredirla física y sexualmente en múltiples ocasiones, contagiarla intencionalmente una ETS sin que ella lo supiera y más. Tras conocer el relato de FKA Tweaks, una de las ex de Jaya, Carolyn Foe aseguró haber vivido experiencias igualmente terribles con el actor. Jaya negó inicialmente las acusaciones, diciendo a Times, Muchas de estas acusaciones no son ciertas. Pero más tarde pareció cambiar de opinión en el podcast de John Berthold diciendo, También dijo que al sacarle del armario, FKA Tweaks salvó mi p*** vida y que planea servir de modelo de vida con principios de cara al futuro, algo que aún está por verse. Una de las facetas más inquietantes de la larga lista de acusaciones de FKA Tweaks contra Lebav era su comportamiento violento hacia los animales. Durante el periodo de tiempo que estuvieron viviendo juntos, Jaya comenzó a prepararse para su papel en cuenta pendiente. Parte de su preparación consistió en comprar una pistola de verdad que mantenía cargada junto a su cama todas las noches. FKA Tweaks dijo que tenía tanto miedo de que él acabara disparándole que empezó a dejar pequeñas pistas a su manager para que pudiera averiguar qué pasaba si él la mataba. Además de temer por su propia seguridad, también afirmó que Jaya utilizaba esta pistola para disparar perros callejeros. Esto era algo que, según ella, él hacía repetidamente y de lo que estaba orgulloso como parte de su enfoque de método de actuación en su papel para el film. FKA Tweaks contó a él que se enfrentó a él por la matanza de perros. Le dije, eso está muy mal, ¿por qué haces eso? Y él me dijo, porque me tomo mi arte en serio, no me estás apoyando en mi arte. Esto es lo que hago, estoy en el personaje. Si tú o alguien que conoces ha sido víctima de violencia doméstica, por favor, llama a la Línea Nacional de Apoyo y Asistencia para Víctimas de tu país.